Con una oración al Señor Jesucristo, pidiendo bendiciones para los asistentes, dio por inicio la entrega de instrumentos que ayudarán al bienestar de algunos ciudadanos. Porque recibí a nuestros hermanos del octavo sector, que viven allá en Los Ángeles, que viven en alguna parte de los Estados Unidos, pero que siempre están pensando en sus hermanos y hermanas salvadores. Camas eléctricas, andaderas para adultos, medicamentos y pañales desechables para personas de la tercera edad eran algunos de los implementos que entregó Arena a la comunidad femenina. La persona necesita de todo lo que aquí van a regalar ahorita, ¿verdad? Algunas personas son discapacitadas, que no pueden caminar, les van a dar, creo que, andaderas, bordones y también unas camas para personas que no se puedan levantar, ¿verdad? Que estén imposibilitadas. Entonces, para mí es magnífico lo que el Partido de Arena está haciendo y sigue haciendo. Las asistentes a la entrega realizada en la sede del partido se vieron beneficiadas con los instrumentos que se les fueron entregados, así como ayuda particular que han recibido algunas. Porque ellos ayudan a uno de pobres que uno lo necesita. Yo de la niña Milena me he ayudado con mi casa, con Puerta, Polinito. Yo le agradezco a ella. A todos también, a don Mario Marroquín también. Yo aquí cría a mis hijos en el partido. Aquí viene la nieta también. Todos los críen aquí. En esta oportunidad, la comunidad femenina fue la que se vio beneficiada con esta entrega y se espera que en fechas próximas la ayuda llegue a más comunidades de Santa Ana. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.